Bueno, aquí en otra partida más, pero esta vez te la voy a grabar en directo, al igual que hice con la anterior, pero la anterior la empecé a grabar cuando me salió la nodriza, pero yo he dicho, mire, estos son todos manquitos, y aunque bueno, la mitad de ellos llevan escopeta, pero, mira. Si vuelvo a sacarme a nodriza y encima en directo, pues, joder, ¿no? Toma. B controlado. Perdemos C. Hemos perdido, Charlie. Tomamos A. Alfa asegurado. Paquete de ayuda en camino. UAV aliado en camino. Y se acerca un UAV de respuesta. 990. UAV en camino. Tal. Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre El compañero de equipo ahí bloqueándome Campero total, tío, hijo de puta Segunda vez que me... Por culpa de mi compañero de equipo, muero Segunda, eh Sorry, tu puta madre A ver, que le vamos Son manquitos al final Dapey, nivel 35 Y me da la cabeza Casi, tío Casi me saco el talon Y después del talon viene enseguida los raids Por una puta baja Gracias al compañero, tío Que se ponía ahí a hacer los raids Me cago por la espalda ¿En serio, tío? ¿En serio? Hemos perdido Charlie Tomamos Alpha Asegurado Ya estamos aquí Con super escopeta Gracias a de nuevo Por los compañeros de equipo Que hacen un montón de ruido No sé por qué motivo Pero parece ser que Si me siguieran, tío Perdemos A Hemos perdido A Tomamos Charlie Charlie controlado Esa es la impresión que me da, tío De... Como si me siguieran Es que es esa la impresión Es que es que me sigue Perdemos C Paquete de ayuda aliado en camino Me cago en la puta De eso que yo voy a ver ese, tío Yo hice un granadito Y en la cara Con una escopeta y en la cara Venga ya, hombre Mira, aquí te parece que se va a poner Ahí, ahora Perdemos Charlie El enemigo tiene C Los compañeros de equipo que me matan Los enemigos que campean Bueno, esto es Aseguren el objetivo Normal Tomamos A Alfa controlado En verdad tienes razón Si no sabes jugar El enemigo ha tomado C Y campea Tomamos B Pues al menos Alguien mata ¿Cuándo al menos? Como el abuelo Fíjate, el abuelo 59 Ahí Agachado Escondido, tío ¿Tiene Perficio 3? QAV hostil avistado Está abchapao, tío Tomamos B Perdemos A B asegurado Yo digo Si ves hasta la FK Como estás peleando Tus compañeros de equipo Tomamos Charlie Perdemos Alfa Voy a intentar defender Alfa El enemigo ha tomado A Muy bien Tomamos A No va para nada Porque aquí el compañero El Federigo este Es un pro Y ve un tío Algo que se mueve ya Disparado Tomamos C UAV aliado en camino Ahora si no UAV en camino No es de extrañar Perdemos A Que no pueda juntar Hemos perdido Alfa Tomamos C Bueno C controlado Se acerca un UAV de respuesta aliado Paquete de ayuda aliado en camino Tomamos Alfa UAV en camino Talón a la espera de órdenes UAV aliado en camino Paquete de ayuda aliado en camino El enemigo tiene fe HATR hostil detectado Atención Se aproxima un UAV hostil UAV aliado en camino Se aproxima un HATR hostil Perdemos Bravo Tomamos C Tomamos C Compañero de equipo Que me mata Me ha quitado la motriz Y lo sabe el hijo de puta este Lo sabe el hijo de puta Me saco un RAPS Me mata tío Ya Ya lo he conseguido Era RAPS 1300 puntos 200 puntos de la captura Que mato 4 tío Con RAPS Y ya Bueno Venga ya hombre Venga ya tío Spawn King Bajo Spawn King Bajo Spawn King tío Bajada de FPS Tomamos A El enemigo ha tomado Charo Alfa asegurado Pero una bajada ¿Qué es FPS? Todavía no han ganado Que lo flipas Como hasta ahora UAV hostil encima Paquete de ayuda aliado en camino UAV aliado en camino Perdemos Alfa Tomamos C Ubicaciones aseguradas Mira el DAPEI Ese tío Me mató Alfa Expulsado Una vez Bueno Desde el principio Hasta el final Tengo en D315 Se han ido 4 personas Al menos 3 Coño Ha ha Todo el CDP Está orgulloso Parece que están listos Para recibir otra paliza YOLO 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 Los noobs mueren Jaja Bueno Una partida menos Y en directo Con Casi nodriza Pero no ha sido nodriza Porque Me mataron Los compañeros de equipo Baj YOLO